Caita, te llevo dentro como parte de mi vida Entre las joyas eres tú la preferida Eres nostalgia, eres tú, eres canción Caita, Caita, eres la estrella que alumbra en el firmamento Eres la oda que cruza mil sentimientos Eres la joya de la china, es la canción Caita, Caita, te llevo dentro como parte de mi vida Entre las joyas eres tú la preferida Eres un cante, eres tú, eres canción Caita, Caita, eres de los cielos y los mares Con tus notas musicales que estudian su expresión Caita, te siento mía como la sangre en mis penas Como el mariego al terminar su pena Como el velero cuando lo lanzan al mar Caita, Caita, de mi alma rosa con fervor y alegría Gritarle al mundo, Caita, 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 miña Por eso Caita nadie te puede igualar Caita, 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 te llevo dentro como parte de mi vida Entre las joyas eres tú la preferida Eres un cante, eres tú, eres canción Caita Eres de los cielos y los mares Con tus notas musicales Y el suriano su expresión Caita Caita Caita, 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 Caita Eres de los cielos y los mares Y el suriano su expresión Caita, 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 Caita Caita